Hoy en Ruta de Escape visitaremos Algar Seco. Nuestra ruta inicia desde Almancil en dirección a la población de Carboeiro, pero en el camino hicimos una parada obligatoria. Bueno, ahora estamos aquí en una estación de servicio. Vamos a colocar un poco de combustible. Juan Carlos está apagando la factura de la gasolina y ya vamos en camino. Nos recibe las estrechas calles de Calzadas de Carboeiro, que nos conduce a nuestro destino. Como primer paso, buscar un lugar para estacionar el carro y así iniciar nuestra visita. Algar Seco es una maravilla de la naturaleza que se encuentra en Carboeiro, en el Algarve. La palabra Algar proviene del árabe Algar, que significa caverna, o del fenicio Algar, que significa abismo. En cuanto a término técnico, Algar se designa a un pozo natural. En este caso, Algar Seco está formado por varios algares. Es un monumento natural que cuenta con una serie de formaciones rocosas y cuevas esculpidas por cientos de años, por el viento y el mar. Para acceder a estas formaciones, debes bajar por un pasillo de escaleras que te llevará a un ambiente de otro planeta. Cuando la marea sube, estas escaleras se desplazan. Estas escaleras se transforman en piscinas naturales de agua de color azul. Las cavidades de las rocas se transforman en ventanas y balcones que permiten una vista maravillosa al mar. ¿Vale o no vale la pena? También puedes realizar un paseo en bote, que te permite observar estas maravillosas formaciones rocosas desde el mar. Y otros prefieren la aventura al saltar desde lo alto con un gran clavado. ¡Gracias! ¿Sabes cómo se llama el mar que se ve desde el algar seco? Si sabes la respuesta, déjalo abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy cerquita también se encuentra la famosa formación rocosa conocida como la muñeca. Es una roca de forma de cono invertido que vista desde el mar, tiene forma similar a una muñeca. La vista desde su interior es realmente espectacular, por lo que comprenderás es una de las áreas naturales más hermosas del planeta, por lo que no puedes dejar de tomarte una fotografía en esta cueva. También puedes hacer un pequeño recorrido desde el algar seco al fuerte de Nuestra Señora de la Encarnación. Solo tienes que caminar 570 metros de pasarela, conocida como el Paseo Marítimo, construida sobre los acantilados que te permitirán conectarte e inspirarte por su belleza. A través del paseo, podrás obtener un contacto directo con la exuberante fauna y la flora que rodea toda su extensión, haciendo aún más especial tu recorrido. El fuerte de Nuestra Señora de la Encarnación comenzó a construirse en 1670 para proteger la franja costera de los piratas y naciones enemigas como Francia e Inglaterra. Sufrió fuertes daños con el terremoto de 1755, especialmente la capilla, sobreviviendo al desastre la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación. A pesar que gran parte de la muralla fue demolida, los pocos restos de ella y el portal de la entrada hoy se encuentran restaurados y en sus alrededores se construyó un auditorio al aire libre y un parque de ocio. No podíamos terminar nuestro recorrido sin antes comer y disfrutar de la rica gastronomía portuguesa. Visita Algar Seco, camina por sus acantilados y déjate llevar por su belleza. No olvides suscribirte y compartir nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.